Así es, mi James, para hablarnos de todo lo que se espera, recibimos a la bella Araceli Arámbula aquí en casa. ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Bienvenida! Hola, Araceli y bella. ¿Cómo estás, amiga? ¡Qué gusto recibirte aquí en casa de nuevo! ¡Guapo! ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? ¡Qué gusto, qué alegría! Y bueno, qué lindo comenzar un año tan bonito. Sí, ¿verdad? Además que te pusieron y te metieron en la cocina así, yo que le huyo y a ti que te ponen... Oye, pero ya tenía ganas de entrar a la cocina, ¿verdad? Y además sí me gusta cocinar, aunque no lo crean, porque regularmente estoy en un foro mucho tiempo y de pronto no puedes entrar y pues bueno, me gusta comer rico, ¿no? ¿A quién no le gusta comer? ¿Verdad? Delizano, no me meto mucho porque yo cuando cocino, no cocino light, así que cocino mucho dulce, muchos postres... Pero hay que darse también el gusto, de vez en cuando, tampoco la vida puede ser tan estructural. Tan estructurada. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Le has aprendido algo a los jueces? ¿Has aprendido algo de ellos a lo largo de este programa que has grabado? Muchísimo, muchísimo. Es más, ya me vas a invitar también aquí a cocinar algo contigo, ¿eh? Por supuesto. Tú sabes que aquí tienes las puertas abiertas para cocinar siempre que quieras venir a cocinar. Oye, además tan hermosa cocina, así que es muy, muy lindo. Yo creo que es un programa que motiva muchísima gente, gente como tú, como toda la gente que nos está viendo en casita y son aficionados, aficionados de la cocina. No son profesionales, que eso pues lo puede hacer cualquier persona. Mira, eso es lo que te iba a decir, que tanto tan bueno es el programa y este primero que acabamos de ver, que hasta a mí me han motivado. Yo creo que me voy a poner a aprender a cocinar. O sea, que te motivaste viendo un programa de MasterChef y llevamos siete años trabajando juntos y nunca te motivaste. Exacto, ¿cómo así? Pero, Ángel, ¿y cómo te sientes como presentadora? La verdad es que me siento muy bien porque tenía muchas ganas desde todo bebé que no hacía yo conducción o en un programa. Y entré al foro y me sentí como que... Como en tu casa. Enganchada otra vez de nuevo. Como anillo al dedo. Como anillo al dedo, porque además sabes que a mis hijos les gusta la cocina. ¿En serio también? Ellos tienen su taller de cocina desde hace dos años. No te puedo creer. Claro, y tiene su filipinita así de chef. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tiene! Bueno, de 56 concursantes quedaron 30, de ahí quedaron 14, a quienes vamos a ver enfrentarse justamente en esta competencia. Concursantes, como tú decías, muy versátiles. Sí. Porque cada cocina es un mundo. Es verdad, hasta una monja, un bombero. Oye, tenemos una monja, Sor Juliana, que no sabes qué divina es. Una monja puertorriqueña que ella, bueno, ya ves todo lo que atravesó Puerto Rico, desafortunadamente, y toda su gente que les mando muchos besos y todo mi corazón, mi cariño a Puerto Rico, deseando que estén siempre bien. Y bueno, esta monja, Sor Juliana, no quería dejar a su comunidad y a su gente precisamente porque, pues bueno, todo lo que han venido haciendo y ayudando, pero las hermanas la convencieron. Y aquí está con nosotros y ella viene por ese premio para su gente, quiere cocinar lo mejor posible y quiere llegar a estar entre los mejores cocineros, en el primer lugar, a ser la primera MasterChef Latino, que ojalá que suceda, pero bueno, ahí depende de muchas pruebas. Hablando de premio, ¿de cuánto es el premio? El premio son 100 mil dólares para el primer MasterChef Latino. Oye, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no consideras meterte a MasterChef a participar? Yo te guío y después nos repartimos un billetito. Si él me podría guiar, ¿tú crees que me podría guiar? Una cachapa, puede ser una cachapita. Estoy enamorada de la cachapa, ya enamorada. Yo puedo prepararte todas las cachapas que quieras. Oye, James, no, y me encantaría invitarte al show también, sería genial, ¿no? Sería fenomenal. Ah, bueno, pues esa invitación tiene que ir, entonces, para que tú te presentes allá también. Y Rachel te vaya y cocine también, tú puedes ir a cocinar. Araceli, eso es una de las mejores recomendaciones que puedes dar, pero mira, yo voy, yo hago presencia ahí porque, ¿por qué no? Definitivamente. Claro, claro. Él ha tratado y no he podido. ¿Qué va a pasar con estos 14 concursantes que ya vimos ayer que fueron los que quedaron? Bueno, increíbles, la verdad es que todos estaban muy emocionados. Y estos personajes tendrán una serie de retos y de pruebas nada fáciles, ¿eh? Porque el paladar de los jueces es muy exigente. Yo iba a hacer el reto del guacamole, pero la verdad es que cuando dijeron 10 minutos dije, no, 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 ¿por qué? Porque en ese momento me pongo nerviosa. Pero la verdad es que lo gocé mucho viéndolos. Y lo que no se pueden perder es que van a ver por primera vez las cocinas que están espectaculares el próximo domingo. Espectacular. Una de las cosas que caracteriza a la franquicia Masterchef es definitivamente los estudios. Van a haber muchas cosas buenas, así que ustedes muy pendientes de Masterchef los domingos por su cadena Telemundo. Araceli, te quedas con nosotros. A las 8 o 7 centro. 8 o 7 centro todos los domingos por nuestra cadena Telemundo, pero te quedas con nosotros porque todavía queremos conversar más contigo. Encantada de estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues continuamos ahora con mucho más de Nuevo Día. ... escándalo donde él se ha visto involucrado y donde han querido también, pues como se diría,